A donde van cancioneros, a donde van A donde van cancioneros, a donde van Quiero quitarles el tiempo un ratito Y perdón les pido Si es que me ven llorar Es que lo más bonito que yo tenía Yo con el juramento que me sumía Delante de ustedes cuatro y se ha ido ya De nada sirvió quererla con todo el alma De nada sirvió ponerle toda mi fe De nada sirvió rogarle si ya se fue Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero de un día me curó Desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en las venas Desde entonces la sombra del árbol también se secó Que tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacar con pared de ese adobe donde ella vivía Una noche después de tu ausencia también se quemó De nada sirvió De nada sirvió Gracias por ver el video Gracias por ver el video